¡Sukha, Santoya, Ananda! ¡Genial! Bien, bueno, entonces, la felicidad del ser es distinta que la de la voluntad. Se parecen, ¿sí? Se parecen. Pero es incluso superior, porque la fuerza de la voluntad depende de mi estado anímico. Depende de mi actitud, y a veces va a flaquear mi actitud. Es humano, eso es humano y es normal. Esta es una clase para humanos, esta es una clase para personas que a veces van a estar contentas, a veces van a estar tristes. O sea, no es para robots que están siempre con el mismo chip igual, no. El humano se define en términos psicológicos desde el yoga por la fluctuación, porque va a cambiar. Porque inevitablemente va a cambiar en algún momento. No existe la continuidad imperturbable en el estado humano. Y eso no se aplica ni para la felicidad ni para el sufrimiento. O sea, ninguna es indefinida. ¿Sí? Entonces hay una felicidad que es distinta, que es esta felicidad que viene del ser. Que tiene una característica más sutil. Y es que va acompañada de un ingrediente que es la libertad. Te sentís más libre. Aunque en Santoya ya es un poco más libre. Pero Ananda es aún más poderosa todavía. Y va acompañada de un montón de cualidades del ser que se empiezan a extrovertir. O sea, que se empiezan a manifestar para afuera. O sea, la persona que está en Ananda tiene una visión más clara de la realidad. La persona que está en Ananda es más pacífica. Es más amorosa. Despierta toda su capacidad de los valores humanos naturalmente. No es que le tenés que decir, tenés que ser bueno, tenés que decir la verdad, tenés que ser solidario, tenés que ser compasivo. No, el que está en Ananda naturalmente le brotan esas cualidades como natural. O sea, lo mejor del humano brota en Ananda. En Santoya brotan cualidades humanas positivas, pero que aún no son totalmente reales. Y en Zuka no hay cualidades humanas buenas, hay egoísmo. O sea, mejor Santoya que Zuka. Pero Ananda es mejor todavía. Es mejor. Porque genera eso de las cualidades. O sea, son opuestas en este sentido. Zuka es muy egoísta porque es todo lo que quiero, porque me baso en eso y por apego y toda esa cuestión. Condicional. Y Ananda es incondicional. O sea, no hay ninguna razón ni interna ni externa para estar feliz. O sea, solo estás feliz. Cuando te sale, estás feliz. Por eso se usa mucho la palabra absoluta. O sea, se dice que esta es una felicidad absoluta. Pero tienen que... O sea, hay una sutileza para interpretar acá la palabra absoluta. Es una felicidad absoluta. O sea, mientras estás en el estado, que es una felicidad absoluta, pero no dura indefinidamente. Ninguna de las tres felicidades. Ninguna de las tres felicidades dura indefinidamente. No es posible humanamente, desde la visión yógica, que un ser humano esté siempre en Ananda. O sea, el 100% del tiempo. Porque que fuera un estado absoluto en ese sentido sería que está en felicidad absoluta durante un tiempo absoluto. Pero no se puede aplicar el concepto de absoluto al humano. El concepto de absoluto nosotros lo experimentamos o lo aplicamos al ser. Entonces se entiende Ananda como una felicidad que viene por la experimentación del ser. O sea, estás más cerca de tu ser. Es una felicidad espiritual. Pero no por eso te dejas de ser humano. O te convertís en supra-humano o algo por el estilo. O te divinizás. Si la mente empieza a operar de otra manera, aumenta mucho el intelecto. La inteligencia emocional se expande muchísimo. Hay varios cambios en la configuración humana. Energéticamente hay un montón de cambios cuando se está en ese estado. Y más cuando ese estado es muy frecuente. Que eso sí puede pasar. De la misma manera que está el optimista y el pesimista. Está el que vive más frecuentemente en esa paz espiritual. Porque se entrenó para estar en esa paz espiritual. Eso es posible. Pero tarde o temprano va a fluctuar. Lo explico así para que nunca dejemos de ver o vernos con nuestra humanidad. O sea, poder ver nuestra luz y nuestra oscuridad también. Porque un ser humano es un combo completo. ¿Sí? Si no sería como negar, digamos, nuestra humanidad. Y la visión y la visión yógica que nosotros estudiamos basada en el Advaita Tantra es bien práctica con los humanos. Con nosotros es... Si camina como humano, se ve como humano, nace como humano, muere como humano, es porque es humano. Así que no lo tenemos que ver al humano como una idealización. Y creer de que podemos llegar a un estado donde ya no haya más perturbaciones de ningún tipo. Eso es una idealización. ¿Sí? Entonces nosotros acá venimos para ponernos metas realizables. Si nosotros creemos que es posible vivir feliz imperturbadamente, o yo les dijera eso, o interpretaran eso, que sería una interpretación errónea de las enseñanzas yógicas, sería ponerse una meta que no es posible de alcanzar. Y entonces eso generaría un alimento de nuestras frustraciones. Porque como va a pasar que no lo vas a alcanzar, te vas a frustrar. ¿Sí? Está... Es bueno esto, escucharlo y entenderlo, porque hay, en el trabajo de la evolución, o sea, esto es así. Siempre es, siempre hay como una fluctuación. Siempre hay una fluctuación. Entonces uno empieza fluctuando acá abajo, y sube, y va fluctuando, y sube, y siempre sigue fluctuando. O sea, estás acá arriba, pero estás fluctuando. Y así es la evolución real. No existe que estás acá y estás acá abajo. O sea, si te pasa que estás acá y de repente estás acá abajo, en realidad hubo una interpretación errónea de que estabas acá arriba. O sea, no estabas ahí arriba, pero vos creaste una definición errónea de donde estabas. ¿Sí? Entonces la definición que hay que tener es siempre lo más objetiva posible. ¿Sí? Entonces somos humanos. Bueno, la fluctuación va a estar. Es inevitable. Entonces eso hay que entenderlo, porque si no pasa mucho en los que empiezan yoga, empiezan a aplicar las técnicas, y cuando empiezan a tener una seguidilla de estar feliz, 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 después de un día que viene una patinadita, ese pequeño a veces pesa mucho, porque el contraste es muy grande. Y algunos tiran todo por la borda y dicen, no, pero a ver, con tanta yogui me haces peor que antes. Pero bueno, una patinada es humana. O sea, lo que te hace ser buen yogui no es el no patinar, sino que es el recalculando y volver a la práctica. Eso es lo que hace un buen yogui. Claro, más rápido aceptes la patinada, más rápido podemos volver.